¡Aaah! 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 ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me estoy quedando sin ideas de que subir a mi canal. Por favor, díganme ¿Qué quieren que suba? Sí, hace calor, así que prende la ventana. Díganme ¿Qué quieren que suba? Shiroland todavía no puedo. Y... Clash Royale, al menos, tal vez. O Roblox, tampoco he subido. Ustedes me van a decir. Ok, eso es todo. Chao.